¿Cómo me estoy dando? Doctor Federico Adolfo Sturzenegger, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado para el que has sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación os lo demanda. A continuación, se procede al acto de firma del acta correspondiente y en primer lugar lo hace el señor Presidente de la Nación, Doctor Javier Milei. Seguidamente lo hace el señor Federico Adolfo Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Rubrica en este momento, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso. Señoras, señores, familias, amigos, hasta aquí el presente acto. Tengan ustedes una excelente jornada y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.